Buenos días amigos de Notimex TV, en estos momentos nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México. Hace unos minutos, cerca de las 7 de la mañana de este miércoles, arribó el tercer vuelo proveniente de Estados Unidos, con destino a lo que es la ciudad de Toluca. Hasta el momento se desconoce cuál es el número de ventiladores que llegaron o que arribaron por parte de Estados Unidos, sin embargo, estaremos pendientes. Para Notimex TV, Eric Abraham.